La organización Los Pipitos ha desmentido que sus cuentas bancarias hayan sido cerradas y aseguraron que están operando de forma normal. La aclaración se da luego que el medio digital La Mesa Redonda asegurara en un artículo publicado este martes que el Ministerio de Gobernación habría congelado el pasado 6 de mayo las cuentas bancarias de la Asociación de Padres de Familia con hijos con discapacidad, conocida como Los Pipitos y que también podrían cancelar su personería jurídica. En el artículo periodístico que cita a una supuesta fuente vinculada a esa organización, también señala que Gobernación no habría querido entregar la solvencia fiscal de dicha asociación y que hay una intención política detrás de esta situación. Los Pipitos comunicamos que la información que circula sobre el cierre de nuestras cuentas es falsa. Nuestra asociación está operando de forma normal. En todos nuestros centros a nivel nacional, reza el comunicado de la organización firmada por la Junta Directiva Nacional. En la misiva, el organismo también manifiesta que en estos momentos se encuentran realizando los trámites correspondientes ante Gobernación para que extienda las constancias necesarias. Los Pipitos agregaron en su escrito que hasta el momento han sido atendidos y orientados sobre los procedimientos a cumplir. Lamentamos que se haya brindado información errada sobre los Pipitos, ya que esto puede afectar el trabajo que realizamos con las familias con hijos e hijas con discapacidad de todo el país. En agosto próximo, esta asociación de padres de familia con hijos con discapacidad, conocida como Los Pipitos, cumplirá 35 años de trabajo gratuito en Nicaragua. Marcos Medina, Noticias 12.